Bueno, ahí podemos ver cómo la larva de colmoyote está intentando enterrarse en este terrario improvisario que hicimos en medio de este partido de fútbol. Equipo de fútbol, miren las mejores personas del mundo. ¿Y tu cámara la compraste para acá? ¿No? Y esperemos que esto haya sido simplemente el periodo normal de incubación o de estado larvario y que se forme la pupa para poder tener la mosca. Y qué difícil es hablar después de jugar fútbol. Bueno, adiós Paquito, suerte enterrándote.